Música Tom, 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 tomete hasta abajo Música Como el gato 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 bien duro Que me asustaste el enfrento a un cudo Tú querés ver como le meto bien duro Duro, 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 duro Como el sueldo y el sueldo lo juro Que me asustaste el enfrento a un cudo Quiero mirarte para mí que lo juro Duro, duro, duro Tú querés ver como le meto bien duro Tú querés ver como le meto bien duro Tú querés ver como le meto bien duro Duro, duro, duro Tú comesté hasta abajo Estamos llegando Toma, 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 te atalao Hey, 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 hey Toma Hey 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 Hey